Dándole la bienvenida, en el caso de María Eugenia no es la primera vez que nos visita y ustedes saben que yo soy muy afecto a los gestos protocolares, a estos discursos, a estos monólogos pero en este momento me siento realmente muy identificado con la presencia de ambos Bueno, fue una decisión del radicalismo de hace meses ustedes deben recordar en la convención de Gualeguaychú donde después de un arduo debate se entendió que en este momento de la República era fundamental llegar a un acuerdo con partidos que teníamos una misma visión republicana y la alternativa de construir acuerdos programáticos y bueno, darle prioridad en ese acuerdo tanto al PRO como a la coalición cívica, así que eso se llevó adelante después en la provincia de Buenos Aires también hubo una convención en el mismo sentido bueno, y hoy tenemos la suerte y la posibilidad de poder estar compartiendo una fórmula para mí es un gran orgullo hacerlo en representación del radicalismo y es un gran orgullo acompañar a María Eugenia Vidal que conoce y que se compromete día a día con la realidad de la provincia y especialmente con la necesidad de generar un cambio profundo en la manera de gobernar me parece que lo más interesante de este frente es que todo se hace de cara a la gente y cada uno sostiene quién es y sigue siendo quién es de la misma manera que la Unión Cívica Radical presenta una lista liderada por Ernesto Sanz la coalición por Elisa Carrió y Mauricio Macri presenta una lista desde el PRO de la misma manera a nivel local también sostenemos identidades y después tenemos un compromiso común de trabajar en equipo con el que gane y creo que encontramos un camino inteligente en la provincia de Buenos Aires que en esta fórmula compartida sintetiza también ese trabajo en equipo así que yo lejos de verlo como una dificultad lo veo como una buena diversidad con algo en común todos hemos sido muy coherentes en estos 12 años sobre en qué lugar estábamos y qué queríamos representar ya sea aquellos que nos tocó gobernar como aquellos que se involucran por primera vez como es el caso de Javier todos hemos tenido una posición consistente y coherente yo creo que la coherencia es un valor y sostener la identidad de cara a la gente también y que sea el ciudadano el que elija yo creo que la paz es una gran herramienta Bueno, en realidad María Eugenia tiene mucho más trayecto caminado nosotros estamos recién empezando nuestra campaña electoral estamos balbuceando las primeras propuestas hay dos etapas el ocho en donde la paz otra cual se decía va a definir quiénes son los que finalmente representen al espacio y después el otro proceso electoral que es con vista a octubre muy satisfecho creo que estamos trabajando en forma responsable, armónica y respetuosa compitiendo porque precisamente las PASO son un espacio de competencia política y electoral y finalmente lo que habrá que preservar es esa relación que nos permite después encolumnarnos nosotros con vista a octubre obviamente que cuando competimos nos gusta ganar nunca nos ganan, nos gusta perder así que estamos trabajando para ganar en octubre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!